Siempre he dicho, somos profesionales y pocos somos los que en verdad demostramos de que venimos hechos, de que estamos hechos, perdón, de donde venimos, que queremos, hoy es un gran rival mío forastero, pero hoy demostramos que podemos ser una dinamita de plata y oro, porque hoy la gente estalló aquí en la arena México y que mejor que nosotros, que una pareja que en verdad tiene una gran rivalidad, dejemos nuestra vida a un lado que no termina, la dejamos a un lado para demostrar de que estamos hechos los de casa, porque yo creo que a Bandido le faltó hoy. Es un gran luchador al lado del último guerrero, pero hoy la dinamita y el oro y la plata se juntaron a la perfección. Hoy un último guerrero intentó hacer los mejores castigos que tiene en su repertorio, al final de cuentas lo logra sorprender, lo logra esquivar de alguna manera y de ahí surge la victoria. Así es, como dices, yo creo que hizo sus mejores castigos, pero todavía no estaba lo suficiente, mi hermano estaba lo suficiente cansado, pude botarlo y ahora sí que salimos con la victoria. Este, Garístico le ganó a Último Guerrero y le gané a Bandido, como lo menciona Bandido, pues no estamos en la lucha independiente, no estamos en tus tierras, aquí estás en la arena México y aquí la gente sí viene a ver lo que es la lucha libre. Garístico, en semanas pasadas se daba el anuncio que llegaba a Bandido, en una función estabas programado, al final de cuentas ya no te logramos ver en ese cartel y aparece Bandido. Hoy de alguna forma, ¿sacas la espinita o la espinita? Por él no importa, yo creo que hoy le demostré de qué estoy hecho, le demostré que la arena México es territorio del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo acabo de decir una vez más, lo voy a decir, perdón, que la dinamita estalló porque la dinamita se prendió y de plata y yo creo que le demostramos tanto a Bandido como al Último Guerrero, que cuando se junta una pareja, es dispareja en realidad porque es uno de un técnico, le demostramos a ellos que nos acoplamos al mil por ciento, ¿para qué? para salir con la mano en alto porque nosotros queríamos salir con la mano en alto y lo logramos, esperemos este veintiocho a ver quién queda para la gran final porque nosotros queremos prepararnos cada día más para demostrar de qué estamos hechos y quedar como la mejor pareja increíble del veinte a veinte. Forastero, ha servido muchas veces que has hecho un enfrentado acarístico para conocerse más y ahora como compañeros se ve que se conocen bastante también. Sí, la verdad que tantas batallas, tantas luchas mano a mano con él, todo aprende uno, como decía mi tío Andrés, en paz descanse, uno nunca deja de aprender, puedes tener cincuenta años en este ambiente y nunca vas a dejar de aprender y todo lo que se aprende uno, uno lo recibe con todo, pues sí, con todo el afecto y todo y hoy yo creo que, como lo dicen, yo creo que fuimos la pareja increíble que todos los rivales quedaron cortos. Se anuncia, bueno, como ustedes lo dijeron, ahora hay que esperar el veintiocho el resultado de la siguiente fase, pero se ha anunciado ya la primera pareja de la misma que es conformada por un lupante y fuerza guerrera. Pues yo creo que hay que esperar, que qué sorpresa nos trae el Consejo de la Lucha Libre para esta segunda fase y de verdad nosotros nos queremos preparar y demostrar de qué estamos hechos. Una cosa que es el forastero muy cierta, la lucha libre no se acaba de aprender, yo creo que la persona que te diga, luchador que te diga que ya acabo de aprender es totalmente mentira, o sea, nosotros aprendemos día a día, nosotros aprendemos nuestros rivales, aprendemos de los que vienen empujando fuerte y para nosotros es bueno enfrentarnos a los rivales que vienen de fuera, enfrentarnos a las estrellas del Consejo de la Lucha Libre, ¿por qué? Porque aprendemos de ellos manos a manos, en contra de ellos, en tercios, yo creo que día a día aprende uno y hoy nos demostramos que si nos acoplamos, como ustedes lo acaban de decir, nos acoplamos al mil por ciento. Carístico, has tenido muchos campeonatos, muchos trofeos, pero creo que este campeonato, este trofeo también te hace falta. Me he quedado en la raya ya varias veces, yo creo que es un trofeo que he estado buscando, yo creo que forastero trae la misma sede de triunfo que yo, de salir con la mano en alto este próximo 28, no sabemos quién nos toque, pero es algo que tengo las ansias de ganar, no lo he podido ganar, siempre me quedo en la final, es peor en la final, me pasa con el mundial de tercios, nunca lo he ganado, pero yo creo que hoy demostré de qué estoy hecho, forastero me demostró de qué estoy hecho, y creo que los dos tenemos esa sede de triunfar, y yo creo que hoy no fue la excepción para demostrar de qué estamos hechos. Una muy buena combinación que da este resultado, pero durante toda la eliminatoria se vio eso mismo, la combinación entre forastero y un carístico. Así es, desde el momento que nos dieron a conocer que íbamos a ser la parada increíble, ahora sí que hicimos alianza, no nos metimos en rincillas, no queremos salir mal, lo que queremos es la victoria, vamos por un mismo objetivo, y yo creo que la vamos a cumplir si seguimos como lo hicimos hoy. Yo creo que se demostró, porque yo tuve el lunes en un mano a mano acuatero, martes a Sansón, pero creo que hoy le callo la boca a todo mundo, y me acoplo al mil por ciento a forastero, aguantar los castigos del bandido que hace por fuera en luchas independientes, yo aplicárselo a eso, yo creo que fue una lucha aguerrida, y le demostramos de qué estamos hechos, y sí les repito que nosotros venimos a ganar este torneo del 2020, que es la pareja increíble, porque esto sí es algo increíble. Muchísimas gracias, felicidades.